Celi Rosales, ¿cómo tú estás? Muy bien, doctora, muy bien. Muy agradecida de que me hayan invitado al programa de hoy para tocar un tema muy importante. Gracias por estar aquí. Tú hiciste un bachillerato especialista en gerencia de salud. Eso es correcto. Sin embargo, por razones que la vida te ha llevado a esto, has estado involucrada por muchos años en organizaciones que tienen que ver con el apoyo y la ayuda a las personas que padecen el virus del VIH. Y cuando decimos eso nos referimos a todo, lo que es cubrir todas las necesidades que tiene este tipo de pacientes. Quiero que me hables en detalle sobre eso, Celi. Sí, eso es correcto. Me concentré en estar en organizaciones ayudando a personas con VIH por razones personales más que nada. Y yo perdí dos seres queridos con esta enfermedad. Y entonces, para mí es importante que la gente sepa que hay ayudas, hay ayudas que se le pueden brindar. Y mucho más a las personas que tienen esa necesidad de estar en ese servicio, ya que no tienen un medio económico para estar en tratamiento médico, que es la parte donde a mí me corresponde ayudar. Es importante que tú me hables, porque esta es una información muy valiosa para toda nuestra audiencia, que hay varias fases que un paciente cuando le diagnostican con el virus del VIH necesita pasar por ellas. Sí, la primera fase, claro, tienen que hacerse una prueba para que sean diagnosticados. Y a la vez que es diagnosticado, por supuesto, a la primera persona que ellos se comunican es conmigo, porque yo sé la que hago el enlace con ellos inmediatamente. Los llevo de la mano prácticamente a que entren a ver a un especialista. El especialista le hace un diagnóstico, el especialista le manda a hacer un laboratorio completo. Yo les hago una entrevista de uno a uno para que sepan cuáles son los pasos a seguir. Y no se sienta solo, porque mucha gente se siente solo y no saben qué hacer, le están aturbidos. Y lo bonito de eso es esa parte, ¿no? Y entonces, la primera visita, por supuesto, esa persona, después que ha sido vista por el especialista, se va con medicamento en el primer día. ¿Qué sucede, Celi, si esa persona no tiene seguro médico y tampoco tiene medios para pagar las consultas y los medicamentos? Bueno, por ser una organización sin fines de lucro, como la que yo represento en este momento, AHF. La organización se llama AAHF. Por sus siglas en inglés. Sí, sus siglas en inglés. Pues, Ace Health Foundation, AHF. Claro, tenemos un programa donde personas, que siempre lo hablo, llegan ahora mismo, sea del país que sea. O sea, venezolanos, tengo mucha cantidad de clientes y pacientes que me llegan a mí porque tengo médicos venezolanos que se contactan desde Venezuela conmigo. Y cuando llegan acá, yo los recibo, los mando a hacer una prueba de inmediato de VIH. Y enseguida los ponemos en tratamiento, como si fuera una persona ciudadana americana, común y corriente. O sea, que van a estar cubiertos 100%, no importa, tengan un plan médico o no tengan recursos económicos, siempre nosotros los vamos a poner en tratamiento médico. Estos camiones que estamos viendo acá en pantalla son unidades móviles que van a los lugares para precisamente realizar el examen de sangre de forma gratuita. Eso es correcto. Ahí tenemos unos coordinadores de pruebas donde ellos facilitan a la comunidad gratuitamente la prueba de VIH, donde esa prueba somos los únicos que podemos dar el diagnóstico en un minuto. En la página web ellos pueden entrar y pueden recibir las ayudas, no solamente en la Florida. Nosotros estamos en 14 estados y en 44 países, lo cual tenemos más de un millón de personas en tratamiento médico actual. Tú también estás involucrada para concluir en todo lo que es la detección, no solamente del virus del VIH y los exámenes de sangre, sino en todo tipo de enfermedad de transmisión sexual. Eso es correcto. Cuando una persona es diagnosticada con STI, como le dicen, enfermedades transmisoras o infecciones transmisoras sexuales. Estamos hablando de sífilis, de gonorrea, de tichomoniasis, de clamidia. Gratuito. Tenemos clínica todos los días donde gratuitamente le hacemos las pruebas y los ponemos en tratamiento médico de inmediato. Gracias, Eli, por estar aquí con nosotros. Lo importante es que hay soluciones, no importan los recursos, hay soluciones para hacerse exámenes gratuitos y además para después obtener un tratamiento de forma gratuita. Gracias por este gran apoyo y el servicio que hace para nuestra comunidad. Para mí es un placer, Eli, gracias por invitarme a su programa. Para mí es un placer tenerte con nosotros y ofrecerle información valiosa a nuestros amigos y televidentes de Buena Vida. Usted no se mueva porque aunque nos vamos a separar solamente unos instantes, ya vamos a regresar porque vamos a hablar con una experta psicóloga clínica acerca de cómo llevar el proceso y el camino del divorcio en armonía, sobre todo por los niños, y cuál es el rol de los padres y de los abuelos incluidos. Ya volvemos.